Buenas tardes, ¿puedo hacerte alguna pregunta, por favor? Sí, claro. Sí, lo que quiero saber es, ¿cómo caen a ustedes los haitianos aquí en Chile a los aspectos educativos y sociales? Bueno, los haitianos acá en Chile me parece que son bien aceptados educativamente, son personas muy amables, muy respetuosas y eso hace de que la convivencia en la calle, que es donde nos topamos, sea muy agradable, tranquila y lo mismo en el lugar de trabajo. Bueno, ¿y en qué son buenos y malos nuestra presencia en Chile? Yo creo que tiene más factores positivos que negativos. Los factores positivos son que son muy trabajadores y eso hace que los lugares de trabajo tengan mayor mano de obra, pero que a la vez es negativo porque al ser extranjeros no se valora su mano de obra y se les paga en baja proporción. Positivos también, como te digo, que son muy respetuosos. Yo camino por la calle y me cruzo con algún haitiano y generalmente saludan o por lo menos hacen un gesto. Así que en ese sentido, bien, cosas negativas, la verdad, no les veo que nos puedan influir de manera negativa a nosotros. Yo más bien encuentro que a ellos se les valora de manera negativa en ciertas cosas. Muchísimas gracias. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo hacerte alguna pregunta, por favor? Sí, claro. Sí. Lo que quiero saber es, ¿cómo caen a ustedes los haitianos aquí en Chile a los aspectos educativos y sociales? Bueno, los haitianos acá en Chile me parece que son bien aceptados educativamente, son personas muy amables, muy respetuosas y eso hace que la convivencia en la calle, que es donde nos topamos, sea muy agradable, tranquila y lo mismo en el lugar de trabajo. Bueno. ¿Y en qué son buenos y malos nuestra presencia en Chile? Yo creo que tiene más factores positivos que negativos. Los factores positivos son que son muy trabajadores y eso hace que los lugares de trabajo tengan mayor mano de obra, pero que a la vez es negativo porque al ser extranjeros no se valora su mano de obra y se les paga en baja proporción. Positivos también, como te digo, que son muy respetuosos. Yo camino por la calle y me cruzo con algún haitiano y generalmente saludan o por lo menos hacen un gesto. Así que, en ese sentido, bien, cosas negativas, la verdad, no les veo que nos puedan influir de manera negativa a nosotros. Yo más bien encuentro que a ellos se les valora de manera negativa en ciertas cosas. Muchísimas gracias. De nada. Gracias.